Dragon Ball Legends, pero si me encuentra a partida le hacen Senkai a Gogeta Ultra, así que gente vamos a esperar aquí pues lo que se demore, lo que tenga que demorarse, así que bueno, ya volvemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.